Ok, alguien les dice, ¿sabes qué? Es que si necesito usar todos los datos, no los puedo sacar. ¿Por qué? Porque el estudio los pide o no puedo dejar a nadie afuera. Entonces, otra opción que tenemos es utilizar algunos trucos matemáticos. El más usado en estadística cuando tenemos datos de más de cientos de miles o de millones se llama logaritmo. Supongamos que van a hacer estudios de presupuestos o que quieren calcular cuánto la gente gana al año, o cuánto van a ganar en 10 años, o... ¿No los hacen? ¿No los vemos? Es que hay que verlos todos, porque si un día los ven, no van a saber cómo utilizarlos. Es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a transformar, calcular variable. Aquí lo que vamos a crear es una nueva variable. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Vamos a darle el valor de mercado. Logaritmo. Vamos a escoger las funciones aritméticas. Logaritmo base 10. ¿Y de qué variable queremos hacer el logaritmo? ¿Qué variable tenemos los datos muy dispersos o muy grandes? Market cap. Le vamos a aceptar. Ahorita lo vuelvo a hacer. Acuérdense, el resultado nos va a decir, ok, ya lo hiciste, no encontré ningún error, terminó bien. Nos vamos a nuestros datos. Y nos creó una nueva variable. que se llama valor de mercado logaritmo. Ok. ¿Qué ventaja tiene el logaritmo? La ventaja del logaritmo es que reduce los números enormes a números que ya podemos entender y podemos trabajar con ellos. Si ven, ahora todos los valores que teníamos en miles de millones se convirtieron en 7, 8, 10, 11, 6, 5. Entonces, si hacemos una gráfica utilizando esos valores, vean cómo nos queda la gráfica. Sigue habiendo datos atípicos. Viene un dato atípico que vaya de 0 hasta 150 mil millones, que es como estaba abajo, a un valor que sea del 8, que suba únicamente al 11. Con estos datos, ya se podrían ir a bajar. Y además, vean la gráfica. Se desplazó de estar apachurada en la parte de abajo hacia el centro. Los valores se distribuyen de manera más ordenada. Y ahora sí, nuestra media y mediana se volvió a la parte central. Y con esto podemos hacer estadística inferencial. Entonces, es una alternativa para cuando alguien diga, es que no puedes excluir a nadie. Porque una alternativa es decir, bueno, dejamos a los que más ganan fuera. Pero si los estudios los necesitan, ¿qué hacemos? Los logaritmos es una alternativa para utilizarlos todos, sin dejar a nadie afuera, y tenerlos aquí. Ok, vamos a hacer otra. Acuérdense, primero uno es transformar, calcular variable, escogemos qué es lo que queremos hacer. La del logaritmo está en el grupo de funciones en la sección de aritméticas. Como ven, SPSS tiene más de 300. Entonces, ahorita vamos a usar aritméticas. Cascogeno1 les aparece abajo ya las especiales. Y la que estamos buscando es LG10. ¿Qué significa logaritmo? Ok. Acuérdense, en SPSS casi todo es o con doble clic, o arrastrando. Entonces, doble clic y la agrega. Les aparece un signo de interrogación. Esa interrogación lo que significa es ¿de qué variable? Entonces, hay que seleccionar el signo, o lo pueden borrar también, y pueden escoger Market Cap. Doble clic o arrastrando. Esta es una forma fácil de hacerlo. Con el tiempo, ya no tienen que estarla buscando. La pueden escribir directamente. Que es LG10, abren paréntesis, Market Cap, cierran paréntesis, y le dan a aceptar. Aquí les sale un error, o no error, sino una advertencia que dice oye, vas a grabar estos datos en una variable que ya existe. Acuérdense, SPSS siempre les va a cuidar mucho sus datos. En este caso no importa, porque vaya, es una variable de ejemplo, y no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si equivocaron y están agarrando una variable que ya exista? Si le dieran que sí, SPSS agarraría y borraría toda la variable, y podrían perder sus datos. Es por eso que SPSS siempre les manda este tipo de alertas. Aquí vamos a crear otra variable, que se llama 2. le damos a aceptar. Acuérdense, aquí SPSS dice lo que me pediste ya lo hice. Nos vamos a los datos, y aquí es donde creo la otra variable, que si ven es exactamente la misma. Bueno, sin tantos decimales, pero es la misma. ¿Alguna duda de cómo se hace, por qué se hace? Nada más, LG10, paréntesis, market cap, paréntesis. ¿Cómo lo puedo mirar? ¿Ah? En mi variable de variable de de market cap, me aparece cuando lo dijeron la variable, me aparece lo que habíamos colocado de menor que 150 mil. Ok, acuérdense, SPSS va a guardar lo último que hicieron. Siempre que lo abran, tienen que borrar lo que estaba antes. Hagan de cuenta que ahora quieren seleccionar datos. Si abrimos nada más, calcular variable, nos guardan lo último que hicimos. Hay que borrarlo, y volver a hacer este lo que queramos. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, señores? Ninguna. Ahí dijo sí. Opciones que podrían usar ustedes, hagan de cuenta que de repente tienen sus calificaciones del 0 al 100, y salen muy atípicas. Las podrían dividir entre 10. La dividido entre 10, quedan las calificaciones entre 0 y 10 nada más. Entonces, esta función lo que les permite es volver a calcular o multiplicar o dividir o hacer casi cualquier operación matemática a sus variables y meterlas en una variable nueva. Hagan de cuenta que tenemos una variable que se llame ingresos anuales. Este del ASAIL. Imaginen que esto es lo que gana una persona al año, al mes. ¿Cómo podríamos saber cuánto gana una persona pero al año? Si esto es lo que ganan al mes. Si ponemos por 12. ¿Qué haríamos? Transformar, calcular variable, ¿cómo se llama nuestra variable? No, la nueva que vamos a crear. Sueldo anual o ingreso anual, como ustedes gusten. ¿Y qué vamos a hacer? La variable que tenemos la vamos a multiplicar por 12. Le vamos a aceptar. Nos crean una nueva variable que lo único que hace es multiplicar la de los años, que es lo del ingreso mensual, por 12. Ejemplos de esto. No se preocupen de estar en el video, solo un ejemplo. En la costa salgan dudas. Otro ejemplo que puedo aplicar para ustedes. La edad. Muchas veces preguntamos la edad en función de cuánto tiene la persona. ¿Qué tal servirá esto estadísticamente? Hagan de cuenta que hoy preguntan ¿cuántos años tienen? 20, 30, 40, 50, 55, 60. ¿Qué pasa el siguiente año en quién son los mismos valores? ¿Qué pasa entre 5 años en quién son los mismos valores? ¿Y qué pasa si ya tienen 32 normales que no saben de cuánto vienen los datos y son los datos de los alumnos? Una solución para eso es usar la fecha de nacimiento. Entonces, si tenemos la fecha de nacimiento, ¿qué operación podríamos utilizar? Hagan de cuenta que aquí esta variable que tenemos de IPO es la fecha de nacimiento de las personas. ¿Cómo le podemos hacer para calcular cuántos años tienen hoy? Menos 2018. Acuérdense, antes de pensar en SPSS y cómo lo hacemos para llegar ahí, hay que tener que saber hacerlo en papel. Entonces, si tenemos el año en que nació, ¿qué hacemos? Pues agarramos 2018 y le restamos el año en que nació. entonces le podemos dar transformar calcular variable acuérdense, esto guarda lo último que hicimos lo borramos vamos a crear vamos a crear una nueva variable que se llama mar edad y sería el ¿cómo sería la operación? 2018 menos el año en que nacieron le vamos a aceptar y vean lo que nos calcula ahora ya tenemos la edad de todas las personas ¿será su edad real? no, tiene un rango porque vaya no sabemos si la persona es de agosto o es de diciembre sin embargo ¿cómo se podría leer esta variable en términos reales? ¿qué sabe se podría leer? en el año 2018 esta persona va a cumplir 48 años ¿cuándo? ¿quién sabe? de enero a diciembre pero es tenía 14 en el primer año aquí por ejemplo la primera persona nació en el 70 tiene 48 años entonces es otra forma en la cual cuando ustedes pidan datos es mucho más seguro guardarlos en el tiempo recuerden si solo piden la edad o la edad es en este momento si esas variables o esas gráficas o esos datos duran que es la idea que duran el tiempo ¿en 2020 cuántos van a tener? ¿quién sabe? porque tal vez nadie sabe de cuándo son esos datos una variable es años de servicio nosotros años de servicio entonces hoy tienes unos años ya y lo que hay que preguntar es ¿cuándo empezaste? año de ingreso o de inicio de aprobación y entonces ya se debe restar en 2018 menos el año en que entraba ¿cómo se puede ser todavía más preciso si tenemos dos meses y tenemos dos años? y SPSS también nos permite poner edades completas entonces todavía mucho más sencillo puedes poner 2018 agosto 01 acuérdense SPSS nos da la opción de poner variables como fecha fecha como la queremos guardar entonces con fecha de nacimiento ya podemos decir que ahí nació el 16 de enero de 1950 de 1950 ah es que puse año la que le sirva aquí les marca día a día mes y año la hemos utilizado aquí sería año año mes y día año mes y día sí acuérdense en sistemas la más ocupada es año mes y día es como la mejor manera de organizarla con cuatro dígitos que sería 1950 diagonal enero diagonal 15 ya tenemos una variable que es una fecha esto sería lo más preciso es mucho mejor que pedir la edad porque la edad en el tiempo se va a perder porque no sabes de cuándo es ese dato si ya cumplió si eso lo pueden saber pueden saber bueno este dato lo hice en el 2018 o 2017 pero si los datos los van a compartir con otras escuelas o a nivel estado quién sabe cuándo venga por fortuna en México tenemos una clave que nos ahorra todo esto ¿cómo se llama esa clave que todos tenemos que nadie ocupa en ningún lado? el cuerpo nos crean en las escuelas claves yo creo que tuve en la prepa tuve una clave en la universidad tuve otra clave en la carrera tuve otra clave el INE es otra clave tuve otra clave ¿cuándo ya tenemos el CURP? el CURP debería servir como en Estados Unidos el número de seguridad social que es un solo dato para todos ¿por qué no se ocupa? porque hay errores en ese algoritmo que utilizaron y hay muchos casos en los cuales se repitieron pero bueno es una forma bastante mejor de utilizarlo porque la ventaja es que trae la fecha de nacimiento entonces con eso nos ahorramos estar preguntando edades y muchas cosas ok hasta aquí ¿hay alguna duda de esto? ¿de por qué transformar? ¿cómo transformar? ¿en qué desapareció? ¿en qué desapareció? ¿en qué desapareció? ¿aquí? ah porque son ordenadas de mayor a menor hay unos que no tienen datos entonces los pone hasta arriba porque no tienen datos hay 1400 datos que no tienen este el año ok 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 ¿hasta aquí hay una duda? seguros nadie ok vamos a coffee break y regresamos en media hora no 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 también Gracias.